Por debajo de la vida Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo surbo a surbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarido En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contendo, sin instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir No hay momento No hay nada más que decir Hush, 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 hush I never needed words I never needed hurt I never needed you to be there every day I'm sorry for the way I let go Of everything I wanted when you came alone But I am evolution Girls cannot be